Estamos de regreso aquí en Block noventa y dos siete, por supuesto, El Descontrol, jueves, jueves de todo y más, y el día de hoy tenemos a un Virgo nacido el veinte de septiembre en la Ciudad de México, y él llega aquí, a Block noventa y dos siete, El Descontrol, ya que la vena artística la trae en el apellido, ya que Bracho no es una familia con suerte, sino con trayectoria, en talento y disciplina, bajo la misma piel que su familia, tiene una carrera sólida no solo en los melodramas, también en cine y teatro, además para él el factor miedo no existe, aunque tenga que enfrentarse a mujeres asesinas con el corazón partido y tenga que vivir un infierno en el paraíso, ya saben, típico, que en un pueblo chico, infierno grande, pero su tiempo final no está ni cerca de llegar, palabra de mujer, RBD, la familia, por ella soy Eva, la antorcha encendida, son solo algunas de las historias que forman parte de su haber como un profesional de la actuación, con casi treinta años de carrera, aquí, en Block noventa y dos siete, El Descontrol, el señor, Julio Bracho, buenas tardes, Julio Bracho, ¿cómo estás? Hola, muy bien, oye, qué, qué buen preámbulo, ¿eh? Se nos cortó ahorita, se nos frisió tantito el audio, pero, a ver, ya, a ver si ya está bien, ahora sí te escuchamos. Ahí está, que qué gran preámbulo hiciste, ¿eh? Muy, muy padre. Bueno, si te gustó, mi estimado Julio, ahora sí que es para que veas que sí conocemos y que conozco tu carrera, y obviamente sé a quien voy a entrevistar, porque, pues como lo dije en la introducción, la avena artística la traes, y te toca trabajar en una nueva producción al lado de tu tía, porque también va a estar la señora Diana Bracho en esta historia, ¿no? Sí, no sabes cómo nos hemos divertido, es un agasajo estar con Diana, son de actrices, súmame generosas, no solo en el escenario, sino en la vida, ¿no? Es una mujer maravillosa, y bueno, tengo la fortuna que además es mi pariente, ¿no? Así es, digo, tu tía traes la avena artística, desde tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tía, tu tía, pero tú ya has creado y has forjado una carrera sólida, propia, la verdad es que bastante firme, porque llevas en tu haber más de 40 telenovelas, si no me equivoco, además de más de 30 películas, porque has hecho mucho cine, por supuesto. Yo te recuerdo mucho, en un papel que hiciste con Ceci Suárez en Mujeres Asesinas, Jessica Tóxica, si no me equivoco, ¿no es cierto? Exacto. Ana Corrosiva, ¿era uno de esos? ¿Qué estás diciendo? Se nos está congelando la imagen, pero a ver si ahorita se puede arreglar. Es público que está en internet, pero te decía yo de Mujeres Asesinas con Ceci Suárez, era Ana Corrosiva, ¿no? Me parece. Ana Corrosiva, Ana Corrosiva. Sí. Exactamente, un papel bastante, digamos, bueno, ¿cómo lo describirías tú a tu personaje? Muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Ahorita, este, Casarín. Bueno, y en ese momento, creo, Escosor, imagínate ahora, ¿no? Sí, sobre todo porque ese, ese, pues ese momento le sucedió desgraciadamente a alguien, nada más que en el, en la vida real fue una mujer, y bueno, ya sabemos todo lo que se ha suscitado, y ahora te toca trabajar en un personaje bajo la batuta del señor Juan Osorio, un machista que le busca marido a su hija y dueño de un gran hospital. ¿Cómo es la psicología de tu personaje, Esteban Astudillo? Bueno, lo, lo de macho, pues como que se lo pasa por el arco del triunfo, más bien él trae claro, este, que quiere un nieto, este, tiene esta fortuna de que hay un poco de comedia con el personaje de Violeta, que es Gaby Platas, que es mi esposa, y que bulean a la hija, ¿no? O sea, le ponen unas friegas a la pobre niña, este, que es Paulina Matos, que es una súper actriz, mi hija, este, estamos felices. La, la psicología es básicamente, eh, él quiere un heredero y lo va a lograr como de lugar, ¿no? Ah, ok, es que cuando te mandan, por ejemplo, a mí en mi caso, cuando me mandan la psicología de los personajes, y que no he visto nada, ni el tráiler de la, de la historia, porque no me mandaron esto, uno piensa, bueno, ¿y cómo va a ser manejado? Pero ya que me cuentas que va a tener el toque de comedia, entonces ya es distinto, ya uno lo imagina distinto. Sí, o sea, en realidad, la, la gran villana en esta historia es Violeta, que es mi esposa, eh, que se quiere ahí apropiar de unos terrenos que tienen que ver con, con, es, es con el personaje de Diana Bracho, y el hijo de Diana es el que anda noviando con, con mi hija, ¿no? Entonces, y es, y es además un doctor que trabaja para mí, entonces, es como el plan perfecto, ¿no? Para adueñarse de todo, y, y tiene esta dosis de comedia, ¿no? Que de pronto, si rompemos, este, que vamos del melodrama a la comedia, a la tragedia, y volvemos a la comedia, ¿no? Ha sido muy divertido grabar. Además, un actor experimentado con una gran trayectoria como la que tú tienes, digo, siempre lo he comentado, hacer comedia es en serio, y hacer drama es un poquito más divertido para muchos, ¿a ti qué es más fácil, la comedia, o hacer un papel de villano, un papel fuerte? No, me gusta más la comedia, la comedia la disfruto mucho, mucho más, este, pero infinitamente más, ¿no? Y te recuerdo también, creo, si no me equivoco, fuiste pareja de Héctor Suárez Gomis, ahí, que tiene una relación, en una historia, por supuesto. En diseñador a ambos sexos. Así es. Muy divertido, muy divertido. No, y que me encantó tu personaje porque retrataste a una persona homosexual, pues, ahora sí que, no caricaturizado, sino más bien alguien preparado, alguien estudiado, alguien más, más apegado a la vida real como lo queremos, o como lo quiere mucha gente ver, ¿no? Sí, no, no era un cliché, este, y justo esa era la misión de nosotros, ¿no? No, oye, pues, es, es una preferencia, ¿no? O sea, a ti te gusta el café, este, a mí me gusta el cappuccino, punto, ¿no? Qué buena comparativa, el café cappuccino, qué buena comparativa. Llegan, llegan con un gran rating que deja vencer el desamor, llegan a este horario y comienzan ya el lunes 22 de febrero al aire, a las 8.30, si no me equivoco, por las estrellas, ¿no? 8.30 por las estrellas. Y, obviamente, en esta historia, pues, los roles principales los llevan Mané de la Parra, lleva Sedeño, pero además tienen, como ya lo mencionamos, además de la gran Diana Bracho, tienes a grandes compañeros en esta historia como Julián Gil, obviamente ya mencionaste a la que va a ser tu esposa Gaby Platas, el señor César Ébora, Emilio Osorio, René Casados, Wendy de los Cobos, un elenco bastante redondo, bastante completo. Muy sólido, creo que eso Juan lo sabe hacer muy bien, fíjate, arma muy buenos equipos, yo hice con él hace muchos años lo de una familia con suerte, lo de Pancho López, y me recuerdo que también era un equipazo, ¿no? Definitivamente, y tú que llevas tantos años también de carrera, mi querido Julio, esta pregunta se las hago a la mayoría de las personalidades que entrevisto, porque me gusta conocer sus puntos de vista de esta nueva normalidad, ¿qué es trabajar ahora con estas limitaciones, con estas contingencias, con estas precauciones sanitarias? No, bueno, nos cambió la vida, como tú ahorita lo acabas de mencionar, esta nueva realidad, por ejemplo, yo tengo una escuela de teatro en Querétaro, y nos tuvimos que ir a virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarnos a dar clases de actuación virtual, no? Bueno, pues ya hasta montamos una obra virtualmente, o sea, hay que adaptarse o morir, ¿no? O sea, y es fluir y usar tu cubrebocas, seguir todas las normas, protegerte y proteger a los demás, ¿no? Tal vez igual y ahorita nosotros no somos de riesgo, pero bueno, tienes papás, abuelos, o sea, personas que son vulnerables, hay que cuidarnos, esa es un poco la visión hoy por hoy. Así es, pero también se ha como movido un poco esta cuestión de la edad o la población o parte de la población de riesgo, porque pues ya he conocido gente muy joven que no ha podido con la enfermedad, hay gente mayor que sí, simplemente no ha presentado síntomas, entonces, sí, yo creo que el cuidarse es a manera general, porque ya no se sabe quién es población de riesgo y quién no. Bueno, bueno, sí, tienes razón, quién sabe que igual, exacto, porque conocí a alguien joven, bueno, no era hipertenso, ¿no? No, pero sí hay como un cierto tipo de enfermedades que tienes mayor propensión, ¿no? Entonces, la idea es cuidarse, ¿no? Es lo más que podamos. Definitivamente, y qué buen mensaje, pues sí, para tus seguidores, obviamente, que los que te siguen, la gente que te siguen durante toda tu carrera, que hagan caso, que se cuiden, que usen el cubrebocas, porque mucha gente, digo, se respeta, se respeta a quien no crea, se respeta a quien no le gusta usar el cubrebocas, mientras mantenga la sana distancia, pero que promuevan el no uso de cubrebocas, creo que se me hace, sobre todo, una falta de respeto para la gente que ha perdido la batalla contra esta enfermedad, ¿no? Sí, sí, no se vale, oye, por los médicos, por las víctimas, por los familiares, nos toca a nosotros como sociedad civil poner el ejemplo y ser los líderes, ¿no? Nosotros somos los líderes realmente, somos los que tenemos el poder, y sobre todo las personas que nos dedicamos a esto, como tú y como yo, que llegamos a muchas gentes, ¿no? No, si hay que usar el cubrebocas, hay que usar el gel antibacterial, si es necesaria la máscara esta, pues hay que usar la máscara esta. Y como le digo a todo el mundo, nada nos cuesta ponernos un pedazo de tela, porque si así lo quieren llamar, así lo llamamos, un pedazo de tela aquí en la boca y mantener la distancia, nada nos cuesta, sobre todo como señal de respeto para la gente que ha perdido la batalla. Regresando a la historia, la historia de Juan Osorio, en la que participas, por supuesto, ¿qué le pasa a mi familia? ¿Qué esperas de esta historia? ¿Cómo has visto la reacción de la prensa ahorita en las entrevistas? ¿Qué expectativas tiene? Mira, yo sí creo que se van a divertir, Juan tiene muy claro al público al que va, y tiene esta fortuna de que, digo, es un melodrama, pero de pronto te vas a la comedia y hay cosas muy chistosas, y te vas de pronto ya rozas la tragedia, ¿no? Cosas que te conmueven y que dices, ¡ay, el corazoncito se te apachurra! Yo creo que la gente en general lo va a disfrutar mucho, y llegamos a muchos públicos, además, eso está muy bien diversificado. Y definitivamente son historias que se necesitan actualmente para el momento que estamos viviendo, porque hay mucho hate, mucha gente sacando a sus demonios en redes sociales, y qué mejor que olvidarnos tantito de eso y venirnos a divertir con una buena historia, ¿no? Sí, urge, urge reírse y urge, este, sí, aligerarse la vida, ¿no? He estado muy dura este último año, ha sido un año duro, ¿no? Para todos. No, nos toca reír, dar una historia ligera, una historia rosa, ahí estoy, ahí estoy. Sí, 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 estás perfecto. Ok, una historia rosa, una historia sin grandes pretensiones, pero muy divertida, ¿no? Eso creo que tiene que le pasa a mi familia. Eso, eso pinta más que bien. Ah, perdón, perdón, te interrumpí. No, no, no. Ah, ok. Pinta más que bien lo que nos cuentas, que es una historia muy divertida, que es lo que necesitamos como una bocanada de aire fresco. Y con todo respeto, Julio Bracho, te pregunto a ti, a título personal, a manera personal, esta pandemia a ti, ¿a qué niveles te ha afectado? Lo que quieras y puedas contar. A ver, se cortó, ¿a qué niveles qué? ¿A qué niveles te ha llegado a afectar esta contingencia, esta pandemia, esta idea de no poder salir o esta distancia, este distanciamiento físico, te ha afectado en algunos niveles? Sí, muchísimo. Yo decidí pasar la mayor parte de la pandemia en Querétaro, que es donde resido, a mis hijos. Bueno, pues no había trabajo, entonces me tocó dedicarme a mis hijos, o sea, levantarlos para la escuela virtual, hacerles de desayunar. O sea, me aproveché, me afectó en un nivel hacia mejorar mi relación con mis hijos, sobre todo, ¿no? Cuando venía a México era muy duro ver, a Ciudad de México se sentía mucho la osquedad y el vacío, ¿no? De la, de que generó la pandemia. Falleció mi mamá, no fue de COVID, pero fue en junio, entonces en medio de la pandemia tuvo un sepelio con muy poca gente. O sea, sí fue una sacudida bastante fuerte a nivel espíritu, a nivel de ánimo, ¿no? Pero bueno, di clases, eso me ayudó, tomé clases también yo de actuación, eso me ayudó y me ayudó a sublimar, ¿no? El dolor, el arte creo que te ayuda a sublimar cualquier tipo de dolor que uno tenga, ¿no? La terapia ocupacional siempre va a ser una gran terapia para, para salir adelante de un dolor que yo sé, y porque lo comparto contigo, no igual con tu mami, pero sí con mi abuelita, un dolor con el que uno aprende a vivir y uno sigue viviendo en este camino llamado vida, ¿no? Sí, 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 toca, digo, a mí me ayuda mucho cualquier forma de arte, ¿no? Un libro, una película, música, este, las clases, ¿no? Retomé, este, volví a ver a los griegos, a Moliere, a Shakespeare, este, no, o sea, y todo por Zoom, o sea, ha sido muy interesante este, nunca se me va a olvidar este proceso, ¿no? ¿Y te ha pasado algo curioso o algo chusco ahorita en las clases de Zoom? Porque a todos nos ha pasado algo, yo creo, no sé si te ha pasado a ti. Sí, es una bobada, ¿no? Este, según yo había apagado la, la cámara y el audio y me eché un estornudo de estos, así de, de que hasta la, la cámara salpiqué, ¿no? Y todos los alumnos, salud, profe, está bien, y yo así de, ups, perdón, ¿no? Suelen pasar, suelen pasar, digo, lo bueno es que fue un estornudo, mi estimado Julio, y no fue, este, como otros que les ha pasado que se arreglan de aquí, y se tienen que levantar por algo y se les olvida, ¿no? Exactamente, o un ir al baño, no sé, este, no, no, fue bendito sea Dios un estornudo, ¿no? Oye, qué gusto conocerte, mi estimado Julio, qué gusto conocer que el buen sentido del humor que tienes, sobre todo por los papeles que la mayoría, que algunos te han tocado hacer muy serio en algunos, en otros más, más cómico y todo esto, también en tu etapa de conductor, en Fear Factor, donde, ah, yo me imagino cómo disfrutabas hacer sufrir a los concurrentes. Sí, muchísimo, era, era, descubrí que el dolor ajeno es el mejor. Uno se divierte de verlo sufrir, aunque suene feo y nos vayamos al infierno, se divierte de verlo sufrir, la verdad. Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, no, no se puede ser hipócrita ante esta situación, me gustaría, mi estimado Julio Bracho, que invites al público de Guadalajara, de Radio Mujer, y del blog 92.7 del Descontrol, a que no se pierdan el gran inicio de ¿Qué le pasa a mi familia? Por las estrellas. Sí. Este lunes 22, por el canal de las estrellas, no se pierdan ¿Qué le pasa a mi familia? Estamos aquí en el descontrol absoluto. Ya lo tienen y ya lo saben, por supuesto, 8.30 de la noche, el lunes 22, por las estrellas, el señor Julio Bracho, no se lo pueden perder, es un personaje de Esteban Astudillo, y un gran elenco que los acompaña, pero por supuesto, ahí van encabezando de algún modo, los Bracho, esta novela, porque van pegando duro esta novela, como de que no. Julio Bracho, un placer conocerte y platicar contigo, y vamos a estar pendientes de la historia. Gracias, saludos. Te mando un abrazo cordial, mi nombre es Héctor Zamorano, nosotros regresamos con más aquí en Blu, promedio, 7, el descontrol. Bye Héctor. Muchísimas gracias Julio, te mando un abrazo, gracias por la entrevista. Igual, igual, gracias, bye. Bye.